Bienvenidos a ese momento y estoy aquí con Javi David Cell y yo, Bowser. En el capítulo anterior de Super Mario Sunshine, David logró conseguir bastantes soles en el parque de diversiones. Salvó a Yoshi y consiguió un upgrade para su maquinita de chorros especial. ¡Yupi! Sin duda que fue un capítulo con mucho avance. ¿Podremos conseguir aún más soles en este episodio? Tal vez sí, tal vez no. ¡Me vale! ¡Amerigüémoslo, amigos! Vamos de nuevo, amigos. Y no hicimos nada. El agua hizo lo suyo para destrozarnos. Y además está bonito porque tiene mucho glitter, mucha sirena, mucho dolor. Vean, aquí Mario está queriendo salir del agua y no puede. No puede de tanto dolor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se nos acabó el agua! ¡Map, mac, 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 mac. ¡Muerte! ¡Dámela! ¡No! Sí, eso. Por lo menos nos llevamos la monedita. Hay que esperar a que se cierre todo Ok, ok ¡Ah, Mario! 50 monedas azules Para tu corazón azul Azul con tu kiri-piri-ka-pi-pa-pum ¡Ah, el marito! ¡Uh! ¡No! ¡Cocu! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡E, U, dos, siete, mil! ¡Eso! ¡Uff! ¡No! No, no, no No puedo entenderlo Ah, miren, hay una puertita ahí A ver, vamos a ver si nos lleva a algún lugar mágico O a más dolor Ahí está Wow Wow Dámela, dámela, dámela Ok Ok, se acaba de abrir La puerta al para Para, para Paradise Uy, no sé cómo hice eso, eh No sé cómo hice eso Creo que fue por el running drum a G Ah Ah Mamá, mamá ¡Mamá! Se logró, amigos, se logró Corremos por aquí Corremos por el autobús Y boom Nos encontramos con nuestro carnal Don Pulpo De nuevo Pero ahora trae mini pulpito Se volvió madre Oh ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Pum! Trompazo Boom ¡Ah, Mario! Agárrale las aceitunas Ahora sí La trompish La trompish Ya fuiste, mi rey Ya fuiste, mi rey Te llamabas Blooper gigante Mientras sus niños ven en el fondo Papá 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 ¿Por qué están matando a mamá? Oye Y ahí no nos hicimos daño ¿Por qué? Porque fuck you Y nuestro solecito número 28 está con nosotros Apapachándonos Aquí lo que me costó un buen de trabajo averiguar era eso de convertir los fantaslines en plataformas Porque es otra de esas cosas que nadie nunca te dice Ah, la madre Neta Ya está abajo Ahora sí, Mario ¿Cuál plataforma quieres? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te late? No, pues ninguna Me gusta caerme hacia Neta Neta Mama 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 Eso Llegamos, llegamos, llegamos Aquí no sé si el sol está en la boquita del Del Ah, sí, ahí está el túnel El vórtice El vórtice loco Ahí está Aquí vamos con los Goombas pirata Eso Ay, ahí anda uno Medio molestoncillo, eh Creo que aquí las sandías sí se pueden reventar Muy bien ¿Por qué no invitaron a los Goombas? Porque querían, yo creo, experimentar con estos personajes raros Vieron todo ese vibranium Oh La forma más genial de hacer estupideces Por David No hay vidas No hay vidas Oh no Estuvo fácil de llegar hasta arriba Eso, a la primera O no O no Eso 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 Así se brinca a la nada No mames ¿Qué está pasando, Dr. García? Vean, vean Es que hay unos Una cantidad de saltos innecesarios Que se avienta Mario Como de ¡Sí, ya no brincar aquí! ¡Eh, brincar aquí! Es como de Tranquilo, viejo Eso 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 Es Eso Ay, alabados al señor Alabado, 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 alabado Y ahora hay que llegar hasta allá ¿Pero qué? ¿Cómo o qué? Ay, no Ay, no Ay, no No, mames No No, no Ay, es una de esas cosas Que es de suerte Les aviso que Ay, no Que voy a llorar Les aviso que voy a llorar Es que no brinca No brinca Mario odia brincar Yo estoy sufriendo mucho, amigo Estoy sufriendo mucho Ay Ahí vamos, ahí vamos Bendito, bendito, bendito es el señor El lunesillo Ay, güey Que idios Ay, no No puede ser Ahí estaba la vida ¿Ah, ya? Ay, qué tonto, qué tonto Ahora ya voy a poder intentarlo infinitamente Ay, ¿por qué no salta? Rock and roll ¡Ve! ¡No salta! Majé, raro tu majé Yo siempre he dicho que Mario Sunshine tiene pedos con los controles Más que nada en los bordecitos En donde se supone que debería Donde debería Donde debería Donde debería saltar no lo hace Siento que Mario Sunshine es menos acrobático ¡Piun! ¡Piun! ¡Oh! ¡Arena! ¡Del mal! Aléjate de este cuerpo ¡Trabajador! ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, mamá? ¿Por qué? ¿Otra vez? ¡Ay! ¡La sarna! Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de ti ¿Para qué servirá eso? ¿Por qué hay un camino Que no te lleva a ningún lado? No sé Y no me importa Es que... ¡Ay! Hace unas cosas bien raras ahí Sí, exacto El cornetín del payaso Al final ¡No! 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 Cuántas veces he llegado aquí Y la vida me dice Que no es suficiente ¡Piun! ¡Qué haces! ¡Qué pucha cámara! ¡Qué pido! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No se lo deseo Ni a mi peor enemigo ¡No! ¡Es que vean! ¿Eso qué? ¡Eso! Y todavía te lo ponen Arriba de una pirámide Para que si te equivocas Te resbales ¡Ay! ¡Aplausos! Ay, Red Coins in a Bottle Ay, el de hacerla de dentista Ah, no, todavía no es el de hacerla de dentista Ay, aquí como que Mario pesa un poquito más A la hora de querer, este, flotar Ay, 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? Déjame agarrar esa moneda No quiero Gracias, Mario Sunshine Gliches, locos A ver, ahí hay otro Ahí hay otro, ahí hay otro Ahí hay otro, no te glitches No, pero se va a seguir de largo Claro que sí Eso, llevamos tres Ahí está otro Un brinquito que nadie pidió A ver, ahí está, cinco Va cerrado Eso, ahí está Seis, ahí hay, ahí está la siete Ay, claro, la siete también aquí está Ya lo logramos amigos Amigos, amiguitos De ayer y hoy Lo que les decía también es de que Mario Sunshine tiene un pico de dificultad muy raro Es como muy fácil y la siguiente es súper fácil La siguiente es mega fácil, fácil, difícil Fácil, 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 difícil Y así nos vamos y en una, este Una espiral mágica de dolor Y pues bueno, ya vamos en La En el solecito Treinta Y ya vamos a poder ir Por el segundo power up Atrás, ahí está Veanlo, nada más Robamos y nos goza Ándale, desgraciado Muere, muere mojado Muere mojado Pero ahí se metió a nadar Eso no es absurdo Ahí está, ahí está Pensaba que llevaba plátanos Su penca de plátanos Como fregados nada, ¿verdad? ¿Verdad? Lógicas Nintendo Vamos a venderle nuestras monedas azules A este carnal Miren, cada diez monedas azules Nos dan Una, un solecito Y ya tenemos Saltamos de treinta A treinta y cinco Gracias por acompañarnos En esta sesión de juegos en homenóide Y nos vemos en un siguiente episodio de xenomenóide Donde tal vez Logremos ver qué pedo Con las escrituras de Este De adopción de Bowser Jr. Y que la princesa nos diga Qué pedo Nos fuimos de vacaciones con ella Porque queríamos pedirle matrimonio Y resulta que se anduvo Ahí Bousereando con el otro Hay que ver qué text ¿No? Bye Bye, bye, bye Miren Lo que nos vamos a llevar En la próxima sesión Es solecito perdido Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito Chau 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 Gracias por ver el video.